Amor Nace una luna que pinta en sus sueños sobre el lienzo del armo y el cielo Las madrugadas cultivas estampando fuego en su piel Y entre milastros y visosos sonrisas la crezca Hoy desmarcaron su nombre y sus pasos tan bien Una estrella usa y dos mil seres y se abusan a lo paso de la soledad Y el montagama registra su rostro en lo más visera Martes se verán los que serán bellos Miércoles cremoso aguantando en un periodo Nueves directo a las tres aguardarán su regazo otra vez Al infinito dos cuscos de las sábanas Sobre el arrullo del mar acariciando sus ansias La noche ruge a través de la alcuna Cuando cubiertes por el turmón Cuando hayan marcado las seis La llevarás tu morada otra vez Dime que el sábado me llamarás a media mañana Y yo diré no hay problema si en la noche me abrazas Dime que el sábado me llamarás a media mañana Dime que el sábado me llamarás a media mañana Y yo diré no hay problema si en la noche me llamarás Y yo diré no hay problema si en la noche me abrazas Dime que el sábado me colgarás entre tus sábanas Para impregnar en lo eterno En pinceladas de amor viendo el alma un domingo tal vez Dime que el sábado me llamara Gracias.